Te follan la cabeza La música, ¿sabes? Como es direccional ¿Sabes? ¿Qué haces? Pues porque así aquí se puede farmear otro tipo de madera Ah Que no le sabes Porque por ejemplo, ¿quieres farmear madera de la de Adeto? Luego te ensucia todo el tal Pues lo pones aquí y ya no te ensucia Que no le sabes Y así tenemos aquí casi todos los tipos de hierba que se puede tener Voy a ponerle más música Molaría que el disco durara más y que una vez que acabara se pudiera volver a reproducir Yo lo que voy a hacer es quitar la música ¿Por qué hostia puta? No, 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 no Que dale Que ahí no zurrula, amor ¿Qué haces? Que nada Que el otro no zurrula Pues muy bien Pero Coño Que esto sale así Ya Pues a mí no me digan nada Si Si ya han salido así Bueno Así Ha sido chiquito En esto en verdad lo prefiero así Que solo puedo A lo mejor voy a ir por algo Para merendar Que tengo hambre Vale Voy a por algo para merendar Un provecho Gracias por los allies Ah no Luego Gracias luego por sacar a la ¿Qué? Voy a Voy a venir En plan voy y vengo Vale Vale No me Eso Vuelvo ahora Ok De nada Yo Yo también me estaba quedando Un poco Traspuesto ya con la música No me Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo he visto venir. Gracias. Aquí no falta uno. ¿Eh? No lo he visto. ¿Qué? ¿Se le ha escapa uno que está ahí? ¿Está aquí? No se va a quedar con ella, ¿no? No se va a quedar con ella, ¿no? Vale, 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 vale. No sé qué está haciendo. Creo que en su ordenador quiere decirnos algo. Ese ruido es la madera, no. Ese ruido es ella. El pip, pip, pip. Es ella. Ese ruido es ella. Ese ruido. Ese ruido. Oli. 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 Escúchame, que tenías a un folletí de esos que te echaba de menos. ¿A quién? Un folletí de esos. Una light. Sí. Pues ahí lo tienes. ¿Cómo? ¿Que se te ha escapado? ¿Que se te ha escapado? ¿Pero cómo? Joder, pues si me lo preguntan a mí mismo, malvamos. Sí. Sí. Yo he ido para allá a ver si había un folletí y de repente he dicho, no, cuatro. He ido a ti y estaba contigo. Me falta otro. Porque solo hay tres aquí. Sí. Y el que ha ido contigo, cuatro. No, no. Pues había otro más conmigo. Ah. Pues se te han escapado. Y dirás, ¿dónde está el otro? Y diré. No, no. Si lo acabo de encontrar yo, porque hay tres, cuatro. Sí. Y me has dicho, falta otro. El que acabo de traer yo, más este que acabo de aparecer. Ah, vale. Que dijiste tú que es el que fue conmigo, o sea. Vale, vale, vale. ¿Ahora sabes quién es el que tiene hambre? Yo. Ah. Estoy mirando la nevera. Nada me apetecía. Nada tenía buena pinta. Me hice un café. Y... Me hice un pocadillo. ¿El café para qué? ¿Para comer bien? Sí. Nada mejor que cuando uno está mal de la tripa que tomarse un café. Si nunca te han dicho lo de café y cigarro. Sí. ¿Sabes por qué es? No. No. Dejámoslo en que el café no sienta muy bien, ¿vale? Aunque esté muy bueno. No. Oh. Uy. Eso no lo he visto venir. Pues mis abuelos siempre toman café cuando... Cuando fuman. Eh. Bueno, si puedes hacerlo. Imagínate mate con cigarro. Muñecote de barro. Muñecote de barro. Muñecote de barro. Eso. A ver. Y también te voy a decir. Quiero decir. Eh. Muchos abuelos... Eh... Siguen... Siguen diciendo burradas. Y no por eso son buenas las burradas. ¿Sabes? Sí. Ojo. Que el azul ha pillado terreno ahí, eh. Que el azul ha pillado terreno. Bueno, pero el rojo va ganando. Y va a ganar. Eh. Y va a ganar. Pero... En tu corazón. ¿Cómo? Eh. Sí. El rojo es tu color favorito. Sí, el tuyo. Ya. A la larga... Sí, no, 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 no. Sí, sí. Está claro. Que el cuerpo se adapta. Pero se adapta en efecto. A terminar yendo al baño. Horriblemente. O perfectamente. Depende como lo veas. Es una cosa de la gente tiene. Ah. Ah. O sea, claro. Te acostumbras tú. Vale, 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 vale. Entonces sí. Oiga. ¿Qué? Oiga. Te descoloca ¿Qué entendemos por colocar en este caso? Vale Es que claro, en España Descolocar puede ser muchas cosas Ninguna buena ¿Sabes? Claro, claro Sí, o sea, colocarse y drogarse En España al menos O bueno, colocarte en un sitio concreto Ya depende del contexto Pero normalmente si hablamos de consumir algo ¿Qué? Sí que me ha llevado lejos el puto Phantom Aquí también se usa puesto Está puesto de X sustancia Si es que ya te digo Es que en España no En España usamos Oye, ¿cuántas formas de decir esto vamos a tener? Sí Exacto Transcribete No 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 Ah. El alay a este punto la va a palmar por estar aquí, ya verás. ¿Cómo que el alay? ¿Qué alay? Pues coño, el alay que te he dicho que se había perdido. ¡Una hijoputa! ¿Está aquí? ¡Otra vez! ¿Pero que lo había atado? Pues se desata. ¡Pillada puta! ¡El alay, chico! ¡Hombre! ¡Hombre, el alay! ¡Ven aquí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hombre, el alay! ¡Hombre, el alay! ¿Qué crees que... Sí, Will, dime. ¡Hombre, el alay! ¡Voy! No sé cómo se llama ¡Sasuke PC! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí, coño? ¡Mira para arriba! ¡Ah! ¡Hola! ¿Sí me la das? ¡Ahí la tienes! ¿Aquí? ¿Justo aquí? ¿Que sí, coño? ¿Ahí? ¿Y por arriba o al lado? ¿A donde sea? ¿Mirando para este lado o para este lado? ¿No está? ¿Vale? ¿Pon permisos a Win? Este país ha rechazado el límite de región, ¿como? ¿Qué? ¿Qué? No. No. Vale, ya.